¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ser mi amiga por siempre? Sí. Promesa. Amiga para siempre. Vamos a seguir jugando. Te voy a enseñar algo que seguro lo vas a recordar. Dale. Mira. Ay, no puedo creer que tú conserves esto. No, vamos a jugar con la muñeca. Vale. Niña, es una merienda. No se ensucien. Está bien. Yo como el más grande. Este. Bueno. Este. Bueno, ¿cómo te va? Ay, tú sabes. Ay, vieja, me cogiste el mío. Mija, tú sigues siendo colosa. Desde que yo no comía esto. ¿Sí? Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Tú sabes? Con sus altas, sus bajas, pero... Bien. Pero bueno, la familia ya... Bien. ¿Y a ti? Bien. 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 Bien.